En el marco del XV Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta húngaro Béla Tart fue reconocido por su amplia trayectoria en el séptimo arte. Entre ovaciones, compartió su emoción al recibir la medalla Filmoteca UNAM por parte de la directora general María Guadalupe Ferrer, conferida por su destacada contribución a la cinematografía mundial. En tanto Daniela Michel, directora general del Encuentro Fílmico Michoacano, sostuvo que Béla Tart goza de una larga y fructífera trayectoria que se combina con su vocación por la educación de los cineastas jóvenes. Previo a la presentación de su película El Caballo de Turín, el cineasta develó una butaca en su honor y agradeció por el reconocimiento obtenido por ambas instancias. En 2011, este festival lo recibió como invitado especial y para esta ocasión el realizador presidirá el jurado de la sección del arcometraje mexicano. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.